Para bailarlo Capullito de rosa, cabellos de nacido Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La Virgen Milagrosa también está contigo Tu aroma deliciosa, la cubre con su manto Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu carrinero te canta Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu carrinero te canta ¡Eh! Yo soy el jardinero que se pasa cuidando Si me la paso alegre de tarde yo cantando Llegó el mes de febrero, los meses de verano Yo soy el que te riega, mi clavelito blanco Yo soy el jardinero que se pasa cuidando Si me la paso alegre de tarde yo te canto Llegó el mes de febrero, los meses de verano Yo soy el que te riega, mi clavelito blanco Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Faico Gigante Y sigue el sabor Ay no más Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la mano torojil, en la puerta de la negra Yo la vi, yo la vi La hojita se va a caer De la mano torojil, en la puerta de la negra Yo la vi, yo la vi Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita me está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer ¡Oh! ¡Jujumba! ¡Juusala! ¡Oh, el teclado está gigante! Ay, la hojita, la hojita me está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra Ay, la hojita bonita Y si riego se la lleva Se marchita y se marchita En la puerta de la negra Ay, la hojita bonita Y si riego se la lleva Se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Con sabor, galera Es para que bailes Con sabor Yo tengo un perico loco que le gusta platicar Cuando miro a la chamaca la comienza a enamorar Yo tengo un perico loco que le gusta platicar Cuando miro a la chamaca la comienza a enamorar Ay, perico loco 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 ¡Ay, perico loco! ¡Ay, perico loco! ¡Oh, salá! Un viejito con un dulce lo comienza a contorrear El viejito ya no muerde, no más lo quiere chupar Un viejito con un dulce lo comienza a contorrear El viejito ya no muerde, no más lo quiere chupar ¡Ay, perico loco! 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 ¡Hola! Cuando llega una muchacha la empieza a enamorar Diciéndole mamacita yo ya me quiero bajar Cuando llega una muchacha la empieza a enamorar Diciéndole mamacita yo ya me quiero bajar Ay perico loco, ay perico loco Ay perico loco, ay perico loco Ay perico loco, ay perico loco Allá para mi ingeniero Danny Records Allá para mi Ay perico loco Ay perico loco Ay perico loco